Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. ¿Cómo están? ¿Cómo han transcurrido esta semana? Nosotros, como siempre, listos en esta ocasión para compartir una edición más de nuestros pueblos, nuestros barrios, a través del canal VER TV, desde la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina, hacia cada uno de los lugares donde ustedes nos recepcionan. Ahora sí, como siempre, el agradecimiento para ustedes que están del otro lado, a cada una de las personas que conforman el equipo del canal y que hacen posible la continuidad de este encuentro. Presentación del programa y regresamos con las voces de los protagonistas. Y vamos ya mismo a comenzar a entrar en calor, en movimiento. Tomamos la ruta y nos vamos hacia el noroeste bonaerense, precisamente a la localidad de Ascensión. La actividad viene del impulso de los libros, porque los talleres de lectura y la propuesta para un sector específico de la sociedad de esta localidad está ya en marcha. Pero vamos a enterarnos a través de la coordinadora de estas capacitaciones, cursos, de qué se trata, de qué va el descubrimiento de estos libros, la propuesta de la lectura y cuáles son los objetivos para esta actividad. Comenzó ahora en el mes de abril y pensamos trabajar durante tres o cuatro meses con esta etapa de lectura sobre cuentos latinoamericanos. Es un taller, en este caso, para adultos. Los adultos, más o menos a partir de, están asistiendo desde los 25 años en adelante. Y el ECA tiene talleres especialmente pensados para adultos. Bien. Los niños están un poco ubicados, digamos, en sus tareas artísticas en la escuela de estética. El año anterior estuvimos trabajando sobre cuentos clásicos o autores que son un clásico en lo literario que no podemos dejar de leer. Y en este caso nos inclinamos más a cuentos latinoamericanos, autores de Brasil, de Chile, de Colombia, de Perú y Argentina, por supuesto. El año pasado arrancamos más o menos unos 17 alumnos, talleristas que participan. Y este año ya 25 y tuvimos que dejar algunos sin anotar, porque la verdad que tantos tampoco podemos incluir por el tipo de trabajo que se hace, ¿no? El debate, la reflexión, la lectura grupal. Todo lo que nosotros leemos siempre nos atraviesa de alguna forma. Así que salen experiencias, lecturas anteriores, anécdotas que vienen con los textos. Y siempre es como algo muy terapéutico también. Y enriquecernos de lo que van contando los otros es valioso. Así que siempre nos vamos contentos, riendo, emocionados. O sea que viene muy bien también como algo que nos hace falta a todos, dedicarle un rato a eso, ¿no? A nosotros mismos. El taller de lectura está a cargo mío. Ya agradezco mucho al ECA que me ha brindado el espacio desde el año pasado. Así que está a cargo mío. Y bueno, obviamente la gente del ECA también colabora, asiste, apoya mucho estas tareas. Porque ECA también tiene varios talleres, que siempre los tratamos de socializar, ya que tenemos la oportunidad de que ustedes vengan. Bueno, el taller de pintura, que también se dicta los días jueves. El taller de tejido, manualidades. También un taller que ellos trabajan sobre folclore, por ejemplo. Y sobre la peña del ECA que se armó este año. Y que participan muchos músicos, guitarristas, cantantes, bombistas. O sea, de todo tipo de instrumentos que vienen bien y se hace una peña para cantar. Y bueno, siempre hay distintos temas que van trabajando. También es muy interesante eso. Y seguimos viajando gracias a ellos, a los libros. Volvemos, regresamos a Venado Tuerto y nos encontramos con una de las escritoras de la ciudad. Que semanas atrás, precisamente fin de semana, presentó su gran elaboración y producción. Donde nacía un libro. Un libro que ella nos va a contar cuáles son las características. Hay una estructura, debo leerlo a través de los capítulos. O quizás puedo sumergirme y navegarlo a mi gusto y placer. Vamos con la voz de la benedense escritora que nos proponía la voz íntima. El libro de artista es un campo amplísimo. Tiene las formas que uno le pueda dar. Siempre dentro de una cuestión que es editar libros. Entonces, en este caso, lo que tenemos en la voz íntima es un libro que tiene formato libro, tamaño A5, lo abrís. Y es una caja. Y dentro de la caja están todas, están los poemas, hay nota de prólogo, hecha por una querida amiga, una poeta nada manzurcado. Y después te encontrás la introducción, que tiene más de ensayo que de introducción formal. Que es un género en el que yo trabajo y que en el campo feminista me gusta mucho. Después empiezan los poemas, que no todos son poemas convencionales. Hay poesía visual también. Gracias a Agustín Vera Candioti, que fue el diseñador y que me ayudó a compaginar. Porque, bueno, poesía visual tiene algunos detalles que hay que saber manejar con las nuevas tecnologías. La posibilidad de este libro es que vos lo armes y lo desarmes a tu gusto. Hasta podés descartar y la calidad de imágenes, en el caso que te guste, algún rincón de París que está allí o alguna foto especial de Barcelona, la podés enmarcar, la podés regalar. Este libro no tiene índice. El índice lo construís vos. Este libro tiene la nota bibliográfica que va en el ensayo generalmente. La bibliografía, los libros con los cuales yo me recosté para poder trabajar algunas ideas. O sea, vos podés ir a esos libros y encontrar algo que te interesa. El concepto básico creo que cohesiona todo esto es permitir que el lector esté adentro del libro, no afuera. El libro de artista es un mundo en el que se viene trabajando hace muchísimo tiempo. No solamente en este formato. También hay libros de artista como este que tengo acá, que es el primero, si me permitís, claro, que es el primero que hago. Se llama Umbrales. Se llama Umbrales, tiene otro formato totalmente diferente, totalmente diferente, no sé si le puedo mostrar a la cámara, que tiene un recorrido propio que se puede leer, pero en el cual también nos da esta posibilidad. Miramos y leemos como queremos, que en la realidad es así. Mirá, la voz íntima no es precisamente una voz que esté solamente radicada en mi referencialidad, en lo propio mío. Porque yo pienso que somos, las mujeres y los hombres, somos una construcción. Y nos habitan todas las voces. Por lo pronto solamente lo vendo yo, digamos. Sí, se pueden poner a través de mi Facebook, Moni Mios, o bueno, acá en casa. Claro. Y los libros están en todos lados, pueden posicionarse, utilizarse, descubrirse y disfrutarlos. Aprender, descubrir conocimientos desde un montón de ámbitos. Y también, por supuesto, forman parte de las instituciones educativas. Y de esta manera nos vamos hacia Rufino, a la escuela agrotécnica, que desde hace bastante tiempo viene esperando las refacciones, las obras para que la infraestructura también permita la continuidad y la permanencia del dictado de clases de una manera adecuada o al menos de mejor manera. En este caso vamos a escuchar al intendente de la ciudad de Rufino, acompañado además de la ministra de este área del gobierno de la provincia de Santa Fe, porque se ha firmado un convenio que parece comenzaría a encaminar de mejor manera las obras que esta institución requiere desde hace tiempo. En realidad este es un proyecto que presentamos ya hace un tiempo atrás. Es para un edificio, digamos, propiedad municipal, que funciona en la escuela agrotécnica 335. Y veníamos trabajando con el Ministerio de Infraestructura y todos, digamos, sus representantes, Leticia Batall, Eliana Rostón, Silvina, Marcela, y bueno, con la directora y estábamos teniendo algunos inconvenientes y realmente lo pudimos solucionar, el municipio hizo su parte, se, digamos, actualizó el presupuesto, salió unos... Así que bueno, la verdad, festejar esto, porque realmente para nosotros es muy importante la ciudad de Rufino y sabemos también que se está trabajando, que muy pronto va a ser culminado, digamos, todo lo que es la ampliación de la nueva construcción de la escuela, el nuevo edificio, no solo restaurar la parte que estaba en construcción, sino ampliar a lo que falta de acuerdo a lo que hoy es el colegio, porque a través de los años se fue ampliando la currícula y realmente es mucho más amplio de lo que venía siendo. Y bueno, la verdad que siempre pensando en positivo, siempre mirando para adelante y tratando de hacer todo lo que está en otro alcance y más y también gestionar y bueno, y también ser nobleza obliga, respetuoso y agradecido cuando las cosas suceden y cuando se pueda avanzar y nuestra gente tiene lo que necesita con el acompañamiento de todos. Cumplir con la palabra, cumplir con el intendente y con los vecinos y las vecinas de Rufino en un aporte de 25.600.000 pesos para la puesta en condiciones, por así decirlo, del edificio histórico de la escuela 335, mientras se desarrolla un proyecto ejecutivo que hace muchísimos años que está demandado y que bueno, el gobernador Omar Perotti tiene la decisión de concretarlo. Es un proyecto ambicioso, es un proyecto que difiere de aquel que estaba planteado, con lo cual está llevando un tiempo la elaboración, incluso para esa elaboración hay una consulta, una consulta a la comunidad educativa, a la gente de Rufino, pero lo que corresponde ahora es que en este tiempo que los alumnos están en clase, ponen en condiciones las aulas donde están trabajando. Hubo un planteo el año pasado, pero bueno, se actualizaron los montos, todos sabemos que estamos en un momento de precios que se van aumentando, con lo cual se actualizaron los montos, se pusieron en orden los papeles, eso lleva un tiempo que no quisiéramos que exista, pero debemos cumplir con la ley, así que bueno, hoy a partir de la firma de este convenio ya estarían las condiciones para que si todo está bien, a fin de la semana que viene, a más tardar principio de la otra, la municipalidad ya reciba los fondos, con lo cual hoy ya tiene las condiciones legales para poder empezar con las contrataciones que hagan falta para poner en condiciones la escuela. Y desde otros ámbitos hay instituciones que esta semana estuvieron de celebración, precisamente el 39º aniversario del Jardín de Infantes de Dante Alighieri, de aquí de la ciudad de Venado Tuerto, así que vamos a descubrir de qué se trató transitar esta situación de cumpleaños, cuál fue la propuesta, el encuentro entre los más pequeños y vivenciar ese día de una manera especial y diferente a lo cotidiano y diario, pero también el acompañamiento de las familias, una celebración entre los alumnos, la familia y por supuesto el cuerpo docente. Bueno, estamos cumpliendo 39 años, como te estaba diciendo, camino a los 40, con un festejo, la verdad un poquito más organizado que lo que veníamos haciendo estos años atrás con tema pandemia que no se podía festejar. Le volvemos a convocar a las familias, que son siempre los motores de muchos de los festejos que realizamos. Y bueno, en este momento particular, festejando, realizamos un desayuno compartido entre todas las salas, bueno, hemos hecho el corte de calles acá en el centro, compartimos un desayuno, ahora están realizando una actividad plástica, decoración de la calle, con distintos elementos, y bueno, por la tarde también se va a realizar lo mismo, a partir de las 15.30 está convocada la familia para realizar la misma actividad. Primero una merienda compartida y después la decoración de la calle con tizas. Somos una familia, en distintas salitas, pero todos una familia y tratamos en muchas de las actividades de convocarlos porque es con ellos con quienes nos sentimos muy acompañadas para llevar adelante nuestros objetivos. Los chicos están felices, felices porque es una actividad diferente, es un desayuno diferente, no es el desayuno tradicional en la sala, salir a desayunar al patio ya es diferente, con más razón salir a desayunar a la calle hoy. Y convocando a la familia que para ellos también les encanta, les gusta todo ese tipo de actividades. Y trabajar en pandemia no fue fácil para el nivel inicial. La verdad que nos tuvimos que adaptar a muchas cosas para poder llegar a la edad, sobre todo con los diferentes dispositivos con los que contábamos. Y volver ya desde el año pasado, volver de a poco a la normalidad, por así decirlo, también nos está llevando a llevar adelante algún tipo de adaptaciones. La educación puede surgir y ser abordada desde muchísimos ámbitos. En muchos casos también el objetivo se comparte. En este caso, Sergio Apa desde Espacio Ariel con su actividad tradicional de brindar charlas, talleres para poder concientizar, despertar, informar sobre la situación de las adicciones. En esta ocasión, deja este sector de la República Argentina y se va al norte de nuestro país, precisamente a transitar algunos días con una de las comunidades tradicionales que allí sobreviven. Pero más allá de las costumbres, de las tradiciones que podemos imaginar que quizás mantienen, aunque muchas veces, por supuesto, son vulnerados sus derechos, en este caso, las sustancias, las drogas, también ingresan a estas comunidades. Y de esta manera, Sergio se hará presente para poder brindar charlas y ver con qué se encuentra allí. La comunidad Wichi está teniendo algunos problemas y bueno, nos contactó la ONG de Jorge Rojas a través de una representante en Venado Tuberto de Cultura Nativa, que es la ONG que ellos representan. Y bueno, nos vamos a trabajar y vamos a proponer un taller motivacional y de sensibilización, contando nuestras experiencias. Vamos con Fabricio Trocero, que es del equipo de Espacio Ariel. Y bueno, nada, para nosotros va a ser una experiencia diferente, algo emocionante, porque realmente no es abordar la problemática como lo hacemos a menudo acá. Contemos que es una idiosacriticia totalmente diferente y que tienen costumbres diferentes. Entonces, bueno, tuvimos que adaptar todo al medio y a la situación que ellos viven y sus costumbres para poder realzar y darle el contexto que se merece todo este trabajo. Los dispositivos ya no alcanzan, todo nos ha desbordado, pero bueno, no dejamos desde Espacio Ariel como de muchos otros dispositivos de dejar de trabajar. O sea, seguimos poniéndole todo el cuerpo a esto, porque realmente es importante que nuestros jóvenes puedan tener ese granito de confianza y esa contención que hoy no está existiendo en un montón de lugares. Esto le está pegando a todos los detratos sociales, esto no discrimina entre pobres, ricos, nada. Realmente, creemos, creemos sin saber demasiado que esto ha llegado ahí por una cuestión de las fronteras, que ahí debe haber algún tipo de tráfico y seguramente están abordados. Y bueno, no solamente tienen eso, también tienen problemas de desnutrición, de depresión, así que bueno, vamos también un poco a conocer esa idiosincrasia de la cual hablaba antes, porque la idea nuestra es volver a trabajar con ellos y seguir en contacto con los profesionales como médicos, enfermeros, docentes, como para que cuando tengan un abordaje podamos comunicarnos debido a la distancia y poder tener una conexión y darles alguna pauta para que ellos puedan trabajar la problemática. El lugar es La Merced, la comunidad, así que bueno, está a 120 kilómetros de Tartagal, nos vamos a instalar a lo que es la selva chaco-salteña y bueno, nada, vamos con una expectativa muy linda y bueno, y a trabajar sobre lo que vamos a conocer también, ¿no? Sí, nosotros nos estamos yendo del día 21 al 26, de mayo, por ahora no tenemos todo diagramado, pero en un segundo viaje sí vamos a pedir la colaboración de la gente, pero bueno, sí le vamos a brindar imágenes, videos, como es de costumbre del espacio Ariel, fotos, y bueno, vamos a ver si podemos hacer una nota con Jorge Rojas para poder que les cuente a ellos el trabajo que ellos vienen haciendo durante años para poder abordar distintas problemáticas, porque estas comunidades no tenían ni agua ni luz, un montón de cosas que estaban careciendo y ellos pudieron lograrlo a través de esta imagen pública y han podido lograr muchas cosas. Y esta información también está atravesada por la intención y el objetivo de ayudar desde otro lugar en este caso. Como consecuencia del inicio de la pandemia se conformó Venado Ayuda que logró agrupar, reunir y sumar las fuerzas de diferentes instituciones de la ciudad de Venado Tuerto para en este caso reordenar los objetivos e incluso potenciarlos. Desde aquella ocasión del inicio de la pandemia Venado Ayuda no se detuvo campañas escolares y en este caso campañas del frío entre muchas más. Así que a través de la palabra de una de las integrantes del gobierno de Venado Tuerto como así también integrantes de distintas instituciones de la ciudad de Venado Tuerto que forman parte de este impulso solidario nos estarán contando dónde podemos donar, de qué manera, en qué horarios y qué fundamentalmente están necesitando para poder ayudar. Allá por 2020 se sumaron a esa invitación de Venado Ayuda a ese trabajo en conjunto entre las instituciones que hacían mucho tiempo venían trabajando sobre la solidaridad en la ciudad y el gobierno de Venado Tuerto con una ocasión no tan linda como había sido empezar a vivir en pandemia algo que nadie se imaginaba y acá estamos ya dos años después hablando de una tercera campaña de donación de frazadas pensando en el frío que ya llegó y que obviamente hay gente que necesita de la ayuda de todos los que podemos realmente dar una mano. Nuestra institución va a ser uno de los puntos de donación de lunes a viernes de 8 a 12 estamos allí en la sede Diosesana para recibir las donaciones. Apelamos a la solidaridad de la gente se viene el frío es mucha la gente que está necesitada pero también sabemos que la gente de Venado Tuerto es muy solidaria y van a ser muchos los que van a colaborar en esta campaña que iniciamos hoy. Lo que siempre decimos tengamos en cuenta cuando donamos las condiciones en que llevamos las frazadas son nuevas fenómeno en buena hora y si son usadas que estén limpias acondicionadas. Además como los años anteriores vamos a estar llevando una planilla también anotamos quienes son los destinatarios donde viven para poder asistirlos en caso de mayor necesidad e incluso para saber bien a quien se le está dando. Vamos a recibir las frazadas de lunes a viernes de 8 a 2 y 30 en calle Alvear 525. Para las personas que no pueden acercarse nos pueden escribir por las redes en nuestra página de Instagram o Facebook y podemos coordinar alguna manera de irla a buscar. Nuestra organización va a estar centrada en lo que es por la tarde de 14 a 17 de lunes a viernes y pedirle a la gente más que nada que no es que vamos a entregar una frazada o 10 frazadas a una persona que eso también hay que dejarlo en claro porque muchas veces se ofenden porque no tenemos la cantidad o sea tenemos que priorizar también si a una persona le damos 10 no podemos darle a una o una porque todos necesitan es complicado yo les digo que el tema de las frazadas es complicado porque vienen de una plaza de dos plazas que tienen tres hijos que tienen cinco hijos por eso apelamos justamente a la solidaridad a la donación o al sobre con el valor como me dejaron el año pasado en Puentes de la compra de una frazada que se hicieron por supuesto así que no es una tarea fácil la gente últimamente está muy complicada la situación no está bien eso lo sabemos todos hay que tener mucha paciencia y bueno y por parte de la gente a quien se le va a entregar también le pedimos esa paciencia y ese de alguna manera convertir la reciprocidad de la buena onda ¿no? que es fundamental me parece para sobre todo para nosotros que somos voluntarios ¿no? nosotros no nos pagan para hacer esto lo hacemos justamente porque tenemos ganas de hacerlo y de colaborar con lo que es Venado Tuerto lo bueno que empiece por tercer año consecutivo porque las cosas que perduran en el tiempo en general son buenas y permiten una mejor organización apoyar esta campaña es un poco saber que la ayuda llega y que llega organizada y que es mucho más fácil estar tranquilo de que las cosas se están haciendo bien y claro está que la actualización de la información el compartir enseñanzas el brindar capacitaciones es sumamente necesario en muchísimos ámbitos de la vida y de manera permanente y en este caso vamos hacia la salud precisamente al hospital regional doctor Alejandro Gutiérrez y vamos a escuchar a través de su director el doctor Daniel Alzari acompañado de Mario Perichón director de Cudayo que realizaron durante esta semana porque se vienen dando diferentes procesos de ablación de órganos permitiendo salvar vidas por supuesto lamentando algunos otros hechos la finalidad es lograr llegar lo más pronto posible a que el hospital de la ciudad de Venado Tuerto pueda convertirse en un hospital donante pero vamos a enterarnos a través de los profesionales de la medicina de que se trata esto que vienen realizando en el marco de convertir al hospital regional Alejandro Gutiérrez en hospital donante o sea procurador de órganos hoy se realizó una capacitación dirigida por el doctor Perichón el director de Cudayo donde se trató de una simulación de ingreso de un paciente crítico de la guardia su posterior estancia por la terapia intensiva detección y diagnóstico de muerte cefálica y lo más importante el tema de hoy fue cómo se comunica esta triste noticia a la familia de la muerte cefálica y cómo se elabora todo este proceso en pos obviamente de la donación de órganos falta de que todos pensemos en pos de la procuración desde el camillero hasta la dirección del hospital que tengamos todos los servicios mancomunados para detectar todo potencial donante y poder trasladarlo esa efectiva ablación en un trasplante en la infraestructura las tenemos básicamente se trata de la capacitación del recurso humano y no desperdiciar ningún detalle para poder digamos procurar la mayor cantidad de órganos posible de que eso se trata de que este hospital procure la mayor cantidad de órganos posible no solamente para la comunidad de Beno Alto de la región sino también para el resto de la provincia de la República Argentina cada vez más entendemos que las organizaciones hospitalarias son las que tienen que procurar órganos y no los organismos jurisdiccionales y de eso se trata la política tratar de que los hospitales se capaciten y se independicen del CUDAIO en este caso o de los organismos jurisdiccionales para que forme parte de la actividad habitual de un hospital la procuración de órganos nosotros le llamamos a eso organización hospitalaria para la procuración entonces también Daniel hablaba de los distintos servicios para un donante participan todos los servicios del hospital el servicio de imágenes las interconsultorías que se tienen que hacer los laboratorios los datos complementarios si podemos generar eso eso es lo que se llama organización hospitalaria cuando en Europa se evalúa un hospital los auditores lo primero que preguntan es cuántos órganos se procuraron en el año porque como involucra todo el hospital desde el camillero hasta el último médico de terapia ven la calidad médica a partir de la cantidad de donantes que han extraído en ese año entonces me parece que estas capacitaciones son sumamente importantes y lo que hoy vivimos todos recién yo escuchaba las devoluciones de los médicos y del equipo sanitario y prácticamente parecía que estábamos haciendo una entrevista en serio o sea este convenio que tenemos el Cudayo con el Colegio de Médicos de Rosario y con el CECIR que son los simuladores bueno si ustedes hubieran participado se darían cuenta cómo es una entrevista qué duro que es esto porque ustedes ven la parte yo les decía ven a las ambulancias el otro día por la ruta salir con pero eso fue todo dos días antes empezó y es muy duro para el hospital y hay que tener buena cabeza buenas capacitaciones para poder llevar adelante esto la idea de los organismos nacionales y de los provinciales es que esto como es en otros lugares del mundo pase a ser una actividad habitual normal de un hospital de un sistema sanitario que nosotros los organismos jurisdiccionales queremos no que tengamos que venir a Venado Tuerto con los equipamientos y con los médicos capacitados sino capacitar en los hospitales para que sean los propios hospitales yo siempre digo si a un médico de terapia se le infecta un paciente no se le ocurriría no llamar al infectólogo para que le dé una mano bueno cuando vos tenés un paciente que está en terapia y tiene un clasgo 7 que es posible que termine en una muerte encefálica tampoco sería disparatado no llamar para ver si puedo hacer construir un donante a partir de ese hecho me parece que eso es lo que intentamos hemos culminado finalizado esta recorrida pero como siempre con la seguridad de reencontrarnos la semana próxima para seguir descubriendo estas voces que hacen a lo social a lo diario a lo cotidiano desde algunos otros lugares agradecerte a vos por seguir del otro lado gracias a todo el equipo será hasta la semana próxima Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos una producción de Multimedio GS Música 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 Música